Música Bueno, llegué a un país que se llama Singapur, que es muy cerca de Malasia y vamos a ver lo que hay en Singapur, que es como, despertencia a Malasia la lengua es la misma, usan dólares aquí de Singapur, no son los dólares de Estados Unidos sabiendo que el dólar de aquí es más grande que el euro o sea, un dólar de acá vale como 1 euro y 10 centavos y sabiendo que es uno de los 10 países menos peligrosos del mundo entonces es como una parte de Asia donde viven solo gente rica bueno, Singapur ya uno sabe más o menos, viendo repotadas que es en temperatura entonces vamos a ver como se ve esta ciudad donde está prohibido botar el chifle en la calle de ese agua limpia bueno, hasta ahora se vio lindo, veremos cuando lleguemos al centro y veremos como se ve todo bueno, para llegar al centro se tocó un bus y lo chévere es que los buses son como de doble piso vamos a ver como se ve aquí vamos subiendo un bus como los de Inglaterra y las manos de Singapur, bueno, si es Tukerito y ya llegamos a otro piso y se ve muy chévere la vista y entonces vamos a ver cuánto se demora para llegar al centro de la ciudad pero muy chévere ver desde arriba un bus bueno, apenas llegué a Singapur, el centro se ve ya unas lindas cosas que veremos mañana las flores aquí del parque no sé cómo se llama pero veremos mañana y de esta cosa que es como un buceo y obviamente veremos estas torres hermosas que son como Marina Bay Marina Bay, ¿qué era? Marina Bay Sand veremos Marina Bay Sand mañana y aquí está la gran rueda que parece como la de Londres entonces veremos más mañana todo y obviamente pues toda la ciudad bien bonita por allá pero eso será para mañana porque está muy tarde bueno, y otra parte que tenemos que ver son todos esos buildings bueno, ya paro porque el video no es de noche que hay que hacerlo pero se ve bastante chévere ver estos buildings reflejados en el agua también pues sabiendo que todo el mundo pues quiere Nueva York, París pues obviamente que son hermosas ciudades nunca lo voy a negar pero hay otras ciudades más exóticas que pueden igualarlas de belleza como Singapur bueno, veremos otra vista para mostrar que la ciudad es muy linda el puente incluso también es muy bonito con esos colores a quien le aburre caminar en un puente con tantos colores y entonces voy a ver una linda vista de acá para que se vea más o menos la ciudad de lejos con los buildings que son muchos al final veamos también un centro comercial bastante lindo con muchos peces abajo bueno, voy a acceder aquí porque no me gusta el celular para ver atrás se ve siempre feo o yo con mucha luz o el paisaje bueno, es el Huawei bueno, es el Huawei bueno, es el rico Bueno, vamos a visitar un poco más el centro de Singapur, pero primero no sé qué carro elegir para visitar este, este o este. Mejor otro porque esos tres son como muy feos para mí. Bueno, llegamos detrás de las torres, bueno, del Marina Bay Sand, es como un hotel y vamos a visitar esas flores bonitas del jardín, me acuerdo el nombre del jardín. Entonces vamos a pasar por el puente que vemos aquí, de atrás y aquí y vamos a visitar esas flores. Bueno, vamos a visitar, estamos ya más cerca de las flores, se puede subir me imagino con esas escaleras que vemos. Entonces vamos a ver cómo se ve desde arriba de las flores de Singapur. Bueno, y aparte también de las flores, se ve también chévere la naturaleza de aquí, que hay muchas flores. ¡Suscríbete al canal! Bueno, se acaba el recorrido del jardín. No subí finalmente en el puente porque valía como 5 euros para subir sobre un puente que no es tan grande, es medio prensa. Entonces vamos mejor a ver otra parte que hay para ir a esas torres, esas torres del Marina Bay Sand. Podemos ver que hay un puente que conecta el jardín a esas torres y hace un calor impresionante. Hace más calor aquí que en Malasia y es más tropical aquí. Entonces vamos a ir adentro de las torres, pero igual no se ve nada porque no es arriba. Subir arriba es como caro, carito. Bueno, dentro de esa pequeña parte pues no se ve tan impresionante, pero igual si estamos dentro casi de esos edificios de Marina Bay Island, entonces aquí están los cuartos me imagino, unos restaurantes. Pero obviamente no voy a dormir aquí esta noche. Algo caro para mí. No. 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 Bueno, Singapura tiene también unas partes más de casas entre comillas coloniales, más antiguas. Aquí estamos en la calle donde las tiendas no son tan de lujo y hay como cortinas, como las que entran, que son llamadas ancianas, podemos decir. Y bueno, sí, es como una calle ya no tan tecnológica como el resto de la ciudad de Singapur, que tiene demasiada tecnología. Bueno, mucha más bien. Entonces sí, podemos ver que no todo es de tecnología. Y esa calle tiene muchos restaurantes, es famosa por sus restaurantes, que son numerosos y me imagino que ricos. Pero no, creo que comeré más bien en Chinatown y no aquí. Pero está haciendo mucho calor, tengo muchas gotas de sudor. de la ciudad de Argentina. pero en Shannatam lo raro es que hay una mezquita de Allah, la religión musulmana y también hay un templo hindú que se parece mucho al templo que ya había grabado en Paralumpur aunque se ve menos bonito, entonces el templo hindú está apenas aquí detrás de mí vamos a verlo de más cercano bueno, eso es como más o menos dentro del templo hindú y está vacío, no sé por qué, hay que retirar sus zapatas perdón, y pues retire las mías y se ve un poco vacío, pero puede ser chévere también bueno, muchas representaciones divinas, muchas decoraciones es bastante lindo, pero yo creo que vienen aquí a orar en algunos horarios definidos en cualquier momento bueno, muchas decoraciones para el templo más grande hindú de Singapur y aquí encontramos la entrada de Chinatown de Singapur que está en esta calle atrás entonces el Chinatown de Kuala Lumpur era muy diferente porque este se ve muy organizado el de Kuala Lumpur era un poco más loquillo pero vamos a ver qué se ve adentro igual se ve chévere ver cosas nuevas bueno, en Chinatown se puede ver muchas tiendas chinas obviamente no iban a ser francesas tiendas chinas como? sin problema ah, no, gracias costum? no, muchas gracias gracias bueno, quería como que tomara fotos con su ropa me imagino pero bueno, gracias paso y entonces se ven muchas como souvenirs y cosas así de China con decoraciones muy chinas obviamente como por ejemplo, estatuas de hombres chinos trabajando y vamos a ver si se puede comer algo rico en esas partes y ver qué proponen de comida bueno, en Chinatown también está el templo del diente de Buddha entonces aquí está el templo muy grande y muy bonito vamos a ver si se puede ver desde adentro bueno, vamos a entrar al templo del diente de Buddha está como muy grande, rojo y vamos a ver qué se puede ver adentro creo que hay que quitarse los zapatos en algún lugar vamos a ver y... aquí estamos viendo una pequeña entrada cuadrita wow, se ve bonito, me gusta como está decorado y creo que allá hay que ver una ceremonia o algo así bueno, aquí como siempre hay que ver las velas ah, no hay que quitarse los zapatos pero si es muy bonito bueno, me regañaran por la chucha entonces aquí estamos en el templo y... esta ve bien chévere aunque la estatuada no se ve tanto por favor de las luces bueno, aquí se ve mejor y... las decoraciones son muy hermosas con muchas representaciones que podemos ver en las paredes y velas por acá otra vez bueno, entonces este es el templo del diente de Buddha y es uno de los más grandes de los templos budistas aquí en Singapur y... Llegamos a la mezquita de Singapur donde ya está encantando para orar un poquito nos vamos a acercar un poco y ver cómo está la mezquita bueno, nos vamos a entrar porque debe estar cerrado pero está bastante bonita la mezquita que es una de las más grandes de Singapur entonces nos acercamos a ver cómo se ve desde adelante pero no se puede entrar entonces llegamos al barrio barrio árabe de Singapur se ve la mezquita más adelante y aquí se ve la calle con muchas cosas árabes aquí también se ve como las decoraciones de Aladin la película se ve bastante lindo y se nota que me parece muy árabe por los colores amarillos la arquitectura, las palmeras y obviamente todos los restaurantes están en árabe con kebab y cosas así entonces se nota que estamos en la parte muy árabe de Singapur y se ve, es interesante ver tantas culturas mezcladas la religión budista, la religión hindú la religión nutrimana, la religión católica, etcétera y etcétera entonces vamos a ver un poquito si hay cosas que trae así en el barrio, pero si es chévere, no hay nada entonces bueno, vamos a ver partes raras después del barrio árabe estamos en el barrio de Little India una pequeña india con muchos colores también y esta vez no gente árabe sino gente india otra vez el mestizaje de esta ciudad de Singapur bueno, también Kuala Lumpur-Malacia también es bastante mezclado bueno, chévere al final ver tantos países asiáticos mezclados entonces estamos en la Little India y pues parece ya más un ambiente de la India y bueno, felizmente no hay muchos indios mirándome pero en general lo que quiere decir ambiente indio quiere decir desorganización de las calles desorganización de los vendedores como estar en un bazar al final pero bueno, lo digo que está malo bien creo que era igual ver algo así tan mezclado pues vamos a ver si hay algo especial para ver en Little India aunque la verdad son más mercados para ver y gente de la India para ver cansado de haber recorrido tanto Singapur pero vale la pena la verdad esa ciudad y no es tan cara como muchos lo dicen o sea que es uno de los países más seguros del mundo y sí se nota que no te van a atracar aquí pero de los más caros no parece tanto porque no he visto tantas cosas tan caras y no a la gente viene la enseñanza del mundo ¡esquien! Th rewards! ¡Horos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a intentar ver el león, pero creo que no se puede ver mucho, aunque es lástima porque es bonito, pero hay mucha limitación que lo esconde, más la autopista que no deja ir tan lejos, pero desde la autopista se ve muy lindo este león, un gran tototote, entonces es como un centro marcial que representa a Egipto, con pirámides, a ver, aquí se ve mejor o no, el leóncito. La ética del león, entonces está el león y vamos a ver más o menos como es dentro del centro marcial, aunque no se ve mucho la verdad, no se ve tanto de Egipto me parece, había un hotel al lado que tenía más cosas que no lo comentaría, entonces aquí está la entrada del centro marcial, pero igual se ve bien decorado. Y vamos a ver, bueno, los, hay lo mejor, por supuesto sea en español, los fangs, y decoraciones con pilares, bien bonitos. Y veamos como se ve la vista, aquí se ven unos hojaritos, y veamos la vista del centro marcial en general, a ver como es, y se ve bien bonito, así. Aquí está la vista del centro marcial, con muchas representaciones de Egipto, como dijimos, chevere. Bueno, y en ese centro marcial de Egipto, usted puede jugar, bueno, jugar, va a ser partilaje. Como siempre, esos centros marciales de Malasia, que son súper modernos, súper grandes, con tantas actividades, y bonitos grandes. Bueno, se acaba un viaje en Malasia, y aquí hay lindas azafatas, así son de lindas las chicas de Malasia. Bueno, pues decidí decir, ¿qué te say? Adiós. Adiós. Adiós.